Una masacre en Luta, al Valle del Cauca. En Tuluá, un hombre asesinó a su excompañera sentimental, a sus dos hijas y a su cuñada. Valentina Gallego, ¿qué se sabe del atacante? Del atacante se sabe que es un hombre aproximadamente de 35 años de edad, identificado como John Freddy Cardona, quien ingresó a esta vivienda que ustedes están viendo en la parte de atrás. John Freddy Cardona, él ingresó por unas cañaduzales que hay por el patio de la casa, donde se encontraba su excompañera sentimental, identificada como Juliette, quien se encontraba con su madre, con su hermana y con sus dos pequeñas hijas de tan solo 9 y 3 años de edad. Según los familiares, ellos son nueve hermanos y Juliette se caracterizaba por ser la persona más espontánea y feliz. Al momento de los hechos, los vecinos escucharon los disparos e hicieron un llamado urgente a las autoridades. Hasta esta vivienda, ubicada en el corregimiento de Campo Alegre, zona rural de Tuluá, llegó John Freddy Cardona, de 35 años, a buscar a su excompañera sentimental, identificada como Juliette Chamorro Hostos, con quien horas antes había tenido un altercado. Claro, yo estaba ahí presente porque ellos estaban a la noche y discutieron, y la mató a ella y remató a la niña y a la señora ahí, y después me apuntó a mí, a mí y al otro muchacho mayor. Yo me salvé, fue de milagro. Las dos niñas de 9 y 3 años, quienes eran hijas de la pareja, alcanzaron a ser trasladadas a dos clínicas de Tuluá, donde horas después fallecieron. Tras el crimen, John Freddy Cardona emprendió la huida. Horas más tarde fue encontrado por la policía en Cartago Valle, donde enfrentó a las autoridades. La Policía Nacional activa el plan Candado, siendo interceptado en el municipio de Cartago Valle, donde se enfrenta con nuestro personal de grupo de operaciones especiales GOES y la gestional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, quien responde a la amenaza, neutralizando al agresor e incautando el arma de fuego. Familiares de las víctimas aseguraron que este hombre ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar. Se tiene conocimiento de que en algún momento hubo denuncia respecto a situaciones de presunta violencia intrafamiliar, y pues el día de hoy, la madrugada de hoy, desencadenó una situación lamentable. Las autoridades a esta hora brindan acompañamiento psicológico a la familia de las cuatro víctimas que deja esta masacre.